muy buenas tardes mis cositas hoy es sábado 5 de octubre y bueno después de casi de casi casi un mes estoy aquí otra vez cara a cara con todos ustedes bueno pues entre que me fui de viaje he estado grabando los he estado haciendo los vídeos de viaje y que además he tenido un bajón tremendo que yo hacía hacía bastantes años dos años por lo menos que no me venía esta melancolía tan tan fuerte que yo que siempre que he tenido también que lo he tenido que ir al médico y el médico me manda pastillas lo que pasa es que este golpe no he ido este golpe no he ido al médico porque paso de pastillas no quiero tomar pastillas no quiero que por cualquier tontería me tengan que mandar pastillas pero bueno es verdad que me que lo estoy pasando bastante mal me ha venido un tal bajón de no tener ganas ni de levantarme por las mañanas tampoco es que durmiera por las noches no no de manera no quería levantarme me levantaba porque no tenía no tenía otra otro otro remedio de verdad no tampoco quiero que mi hijo me vea así porque bueno es que como si me riñera no me dice si es que no tienes motivo vale no tengo motivo pero yo mi no es que tenga motivo motivo no que tenga pero pero bueno es que cuando una persona cuando alguien tiene depresión ansiedad eso no se cura y entonces basta que tenga un cambio de tiempo basta que tengas un disgusto basta que tenga cualquier cosa para que te vengas abajo y es lo que me ha pasado a mí yo en la entrada de otoño siempre me ha pasado a mí la entrada de otoño me afecta mucho me afecta mucho y es verdad que con otros años me ha me ha afectado pero no tanto no tanto como me ha afectado este este golpe y bueno qué deciros pues que me he puesto a grabar hoy pues porque ya no tengo ningún como habéis visto el jueves no puse no puse ningún vídeo vamos no viste ningún vídeo pero porque es que no tenía ganas de grabar no no me apetecía y es que me sigue sin sin apetecer no creas que yo tengo muchas ganas de grabar me ha costado mucho mucho trabajo el editar los vídeos de mi viaje mi cabeza no estaba así al 100% lo que pasa es que no quería dejarlo para más adelante porque ya no había pienso que las cosas hay que hacerlo cuanto antes mejor no pero bueno entre que las carpetas se me había hecho un lío no sabía qué fotos eran de un sitio o qué fotos de otro tenemos que estar repasando y viendo entre eso entre que yo mi cabeza tampoco estaba en condiciones la verdad que me ha costado mucho 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 tiempo el poder editar los vídeos pero bueno ahí está y los otros que habéis visto tanto el de manualidades del tape y no sé si había otro no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo si había otro más ahora mismo no me acuerdo eso ya lo tenía lo tenía grabado tengo uno para grabar que son que es una crema para facial que hice pero esto ahora mismo no sé ni dónde tengo apuntado apuntado los ingredientes que hice a la crema porque hay un trozo de vídeo que no lo tengo que no lo no lo no grabé el audio entonces pues por lo menos para decirlo lo que le he hecho o no le he hecho entonces eso lo tengo ahí a ver si me encuentro un poquito mejor y me encuentro con más ganas de trabajar y puedo grabar el vídeo de la crema y bueno este golpe digo mira yo me voy a animar voy a animarme porque si no es que no si no si no me empiezo a animar a grabar me va a costar más trabajo y bueno pues aquí estoy luego también a pesar de que he estado tan mal pues bueno he salido he salido porque tengo unas amigas que son fantásticas y me han llamado luego también tenía tenía una cita una cena he ido a la cena que también me lo pasé muy bien yo siempre que a mí se me van las cosas de la cabeza me lo paso bien me lo paso bien la cena y luego eso fue hace unos días y luego a los dos o tres días mis amigas me llamaron y me dijeron que si que querían ir a Sevilla que iban a Ikea que si quería ir con ella y yo pues como me apunto un bombardeo le dije si me voy me voy y dice pues venga y total que nos fuimos y hice una comprita que os lo voy a poner aquí para que lo vean bueno os voy a enseñar unas compritas que hice el otro día en Ikea estoy a Ikea con mis amigas y bueno y compramos pues algunas cositas bueno pues me compré esta almohada que es una almohada discoláctica me costó a 29,99 o sea 30 euros y bueno yo ya la he probado la he probado y la he usado mira que así yo me la compré yo me la compré porque ahí tenía una pero la mía ya se me ha puesto demasiado grande entonces me hundió mucho la cabeza y no que me doliera pero no sé no me sentía yo cómoda entonces la vi allí y en realidad en realidad no creo que me costara más barata que en la tienda donde yo la compré y pienso que es un poquitín mejor la que yo me compré que esta pero lo compré por la por el tamaño porque el que tengo es de 70 y esto creo que es de 60 vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar a por 66 66 centímetros o sea que son o sea 4 centímetros más que era lo que a mi me sobraba en mi cama porque al tener las 2 de 70 se me sobresalía de la cama y me quedaba muy fea entonces pues di que este era un poquitín 4 centímetros más pequeñas y digo pues mira a lo mejor esta que te digo que yo creo que la que yo me compré es más buena es de mejor calidad que esta pero el tamaño es 4 centímetros más chico y me venía muy bien digo bueno pues de momento va bien de momento vengo bien con ella y bueno pues ahí está no me lo pensé porque es que aquí tan chicas no las hay no las hay, las hay de 70, 80 pero y de matrimonio, de 1,35 pero yo no lo quería de matrimonio, yo quería mi almohada suena bueno y luego lo que he ido comprando son chorraditas chorraditas que se te va un pacto con las chorraditas bueno otra cosa que me compré fueron esta esponja o mi me dice que no son esponja y te la pongo haciendo otra cosa y digo ah vale pues bueno lo que sea vamos lo que nos utilizamos para bañar y es que me da 1,50 y trae 3 trae 3 cuando aquí normalmente es 1,50 y trae uno más que uno digo bueno pues esto me compré uno y no lo he entrenado porque tengo ahí la mía ya la voy a desechar y entonces me la voy a poner otra cosa que compré fue esto de pelo que yo tengo ahí uno, pero es que el recambio vale más que cepillito y bueno lo vi era 1 euro y digo ea pues me lo compro otra cosa que compré fueron estas bolsas son para congelación o para lo que quieras me costó 3 euros no sé si soy capaz de abrirlo mirad viene viene de dos tamaños viene una que son de 2,50 litros trae 25 y de 1 litro y 200 trae 25 bolsas osea que creo que esta bien osea que creo que esta bien este es de este mirad este será de me gusta bastante fuerte aquí podrás meter cosas incluso de líquido esa es una y esta es otra ese tiene un color y esta tiene otro color esta es más pequeñita está muy bien yo digo bueno pues me lo llevo vale porque aquí la marca bueno el mercador no es la marca de un tamaño y son peores bueno otra cosa que compré fueron pues para el bate fueron estas escobillas del bate yo la mía que tengo ya esto ya la he cambiado varias veces pero el este de aquí era de porcelana y le di un golpe y se me rompió entonces bueno lo he comprado valía un euro mi patria me valía un euro no me acuerdo exactamente bien pero ambos 2 euros seguro que más ya lo digo no me acuerdo tenía el ticket pero como hace ya tiempo que fui se me ha perdido otra cosa que compré fueron estas plantitas que fueron estas me costaron a 5 euros yo no soy partidaria de las plantitas de plástico pero pero bueno esto lo he cogido porque lo quiero poner dentro de la librería unos adornitos en una habitación y en sitios donde están las cosas oscuras y las plantas en sitios oscuros no la verdad que no vive entonces pues para darle un tono de color a los sitios un poquito más oscuros pues he comprado no solo eran 5 euros y la verdad que parecen de verdad así que digo bueno no yo digo que no soy muy partidaria de las plantitas porque y la verdad que son caras para es que es caro eh es súper caro las plantitas estas yo las quise comprar un poquito más grandes pero yo 6 euros en una planta un poco mayor que esta pues como que no bueno pues esto es lo que compré y mira los sitios así oscuros que no las plantas naturales no viven estas dan el pego luego también compre eh esta vela dice que dura 25 horas es de vainilla huele muy bien yo lo compre bueno también a lo cual la enciende y no huele pero así sin encender huele muy bien tengo ahí varias ahora para la para la navidad pues la adornaremos y lo pondremos en la dulad bueno luego también compre este a ver si me acuerdo como se llama para los cubiertos porque tengo un cajón tengo un cajón que tiene subcubierto que venga con el mueble pero hay cubiertos sueltos que lo tengo en un cajón pues no porque quiero para ponerlo aquí no me costó caro eh me costó un euro un euro un euro cincuenta más o menos eh lo había más grande pero yo lo quiero pequeñito aunque mi cajón es grande lo voy a estar aquí para poner otras cosas tampoco tengo tantos cubiertos luego también compré estos estos maceteros estos maceteros de de lata de latón que me costaron a a cincuenta céntimos cada uno y he comprado tres bueno pues para hacer alguna manualidad bueno pues luego compré estos estos maceteros compré tres porque quiero hacer una manualidad con ellos eh ahora mismo no no tengo ni idea de como lo quiero hacer porque me gustaría que se quedara así de este tono no sé yo no sé si ponerle algo por aquí o dejarlo tal cual no sé el caso es que lo pero eran cincuenta céntimos digo ah pues ya me lo llevo y bueno pues me lo trae luego otra cosa que compré eh fueron estas estas cucharas de madera porque la verdad es que se estropean mucho y y a mi cuando se me ponen así un poquito oscura ya no me gusta no me gusta utilizarla para comida y entonces pues esto también creo que era un euro y y tiene una cuchara un tenedor y una paleta y digo vea pues ya ya me lo llevo bueno eso otra cosa que compré fueron estos estos espejos estos espejos son para hacer para hacer manualidades o lo tiene para sacar bueno no son espejos es como una imitación de espejos porque estos que son un poquito yo la verdad es que yo la verdad es que que sí que que la gente compra en el en el esto no esto es plástico pero bueno invita a los espejos creo que se le quita ¿ves? se le quita aquí esto será para quedar eh pero esto tiene que sacar el espejo porque esto está opaco tiene que tener otro que no vaya por bueno yo averiguaré como se pone pero vamos que estos son como espejitos pero se ven muy pocos yo de todas maneras los he comprado para hacer alguna manualidad y luego lo que me compré que tenía muchas ganas muchas ganas de comprarme son estos espejos estos espejos es para ponerlos en el cuarto de baño que tiene un hacen así y se está cerca para poder mirarte muy bien yo mi espejo me coge muy retirado y sin gafas la verdad que me veo bastante largo entonces tengo un espejito pequeñito que para maquillarme para hacerme largo me la tengo que poner cerca para poder eh eh maquillarme hacerme las rayas hacerme ponerme el rimen o cosas de esas el espejito que tengo yo por la mitad de las veces está perdido ¿ves? porque lo dejo en cualquier lado y se pierde entonces de los que se ponen tiene aumento por un lado que esto es muy peligroso porque te lo ves todo este tiene este es normal y tiene eh y tiene esto ¿veis? así esto se pega en el cuarto de baño y aquí te pones tus pejitos y aquí te lo acercas y aquí te lo acercas toda la vez a lo que tú quieras y y bueno lo vi muy propio porque yo en uno uno de los hoteles que yo fui a de vacaciones tenía lo tenía así y yo digo ah pues mira pues yo lo voy a comprar para mi para mi casa y bueno esto no me costó caro me costó 6 euros y la verdad es que digo pues era más barato que en el Amazon en Amazon en Amazon era más caro bueno bueno el caso que aquí está y ahora lo que tengo que esperar es que me lo ponga a ver si mi hijo me lo quiere me lo quiere poner aquí ahí está y bueno pues me aquí lo tengo ya lo he comprado y ya lo que estoy esperando es que me lo ponga amigo y si no se lo diré a mi hermano aquí voy a ver ahí esto ahora no sé donde he puesto la cajita ah, esto venía así no creo bueno por eso lo dejamos y bueno en mi viaje entré en una tienda que había cosas de manualidad y cosas para ver para mirar a ver lo que había y vi esta plaqueta eh esto ahora me dais muchas muchas youtube que la tiene y bueno más bien por adorno porque a mi nadie me va a decir venga plano o corta o plano 1 o plano 2 por adorno ya le tengo aquí puesta mi nombre y el nombre del canal para bueno para ponerlo arriba para ponerlo donde sea así junto con las letras y nada más eso eso es todo bueno luego me compré un euro me costó un euro la esta esta bolsita y mira a mi no me gustan las cosas en inglés puesto que no sé lo que dice entonces me da mucho por saco pero bueno digo ahora pues te lo compro ya a lo mejor ya lo acepté o cualquier cosa así que la compré bueno pues esto ha sido toda la compra bueno pues que os parece y eso que yo iba con toda mi intención de no gastar nada pero bueno una cosa es el pensamiento y otra cosa luego como actual bueno la verdad es que yo ikea no he encontrado son chorradas porque la verdad es que son chorradas lo único que me ha amanecido un poquito más la pena es la almohada y el espejo lo demás son chorraditas pero bueno que le vamos a hacer el dinero está el dinero está para eso y nada más espero que que esté ya un poquito mejor y que pueda yo seguir haciendo mi mi vídeo mi blog mis cosas diariamente no lo sé no sé cómo cómo estaré porque hoy me encuentro un poquito mejor pero mañana no sé cómo estaré así que yo espero por lo menos por lo menos y y haciendo mis vídeos poco a poco haciendo es que la verdad es que no aunque tuviera tenido ganas de grabar no hubiera tenido ganas de trabajar así que voy haciendo lo preciso como suele decirse lo preciso necesito ya empezar a hacer cosas tengo que tengo que lavar la funda de los sillones porque ya pronto al cambio de estación ya tengo que poner nuevos nuevos cojines nuevas cosas pero bueno es poco a poco poco a poco no quiero cardearme mucho no tengo muchas ganas de pensar y y nada más corazones que que espero que todo estén bien y sin nada más me quiero mandar un besito a todos mis suscriptores a los nuevos a los de siempre y a los que estén por venir muchos besos para todos y hasta el próximo vídeo que espero que sea pronto adiós y y y y y y y y y